Buen día, bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. Tijuana, bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. Parecía un día normal de trabajo para el entonces Director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Federico Benítez López, quien mantenía una lucha frontal desde inicios de aquel año, contra el crimen organizado local, que cada día tomaba más poder en las calles. Benítez, hasta 1991, fungió como administrador único de una empresa local. En ese mismo año ingresó como asesor jurídico de la Secretaría General de Gobierno. El 1 de noviembre de 1992, fue llamado para participar en el gobierno municipal de Héctor Osuna Jaime, quien lo puso como Director de Seguridad Pública de Tijuana. A pesar de no tener experiencia en seguridad pública, durante su gestión dio de baja a 700 policías corruptos. Las autoridades y colegas de Estados Unidos decomisó sumas importantes de todo tipo de drogas. Benítez López, responsable y trabajador. Benítez López no perdonaba. Si estabas en su lista de delincuentes a investigar, te buscaba, te encontraba y te encarcelaba. Tras un mes de marzo de 1994 caótico para la ciudad de Tijuana, abril comenzó igual. Por más que Benítez y sus policías luchaban contra la delincuencia local, esta crecía como hierba de campo. Esto provocó que a mediados de abril de aquel año, un grupo de profesionistas, políticos y colegios de abogados exigieran la destitución del Director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana. Uno de los más interesados en esto fue Oscar Quijano, integrante del grupo Tijuana. Este personaje consideraba que el trabajo de Benítez era deficiente y pedía que renunciara a su cargo. Esto lo dijo en diferentes entrevistas que fueron publicadas en periódicos locales. Otro de los que abiertamente pedía la destitución de Benítez fue Víctor Clark, entonces director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Clark. Argumentaba públicamente que ya era mucha la paciencia que se le había tenido a López, que la violencia estaba en poder de las calles y de la misma policía local. A pesar de toda aquella presión, Benítez siguió en el cargo. El día 20 de abril, el director le comentó a sus allegados que había sido amenazado de muerte, ya que le habían ofrecido un soborno de 100 mil dólares para que ya le parara con las detenciones y este no los aceptó. Benítez López siempre estuvo consciente de que su vida corría peligro desde que aceptó el cargo de director de la Policía Municipal de Tijuana, pero sus agallas lo hicieron continuar. Todo siguió igual, hasta que llegó aquel 28 de abril de 1994, donde muy temprano Federico Benítez se presentó a su trabajo, en una oficina de la desaparecida y popularmente conocida Delegación La Ocho, en la zona centro. Ya en la tarde y por teléfono desde la Ciudad de México, se avisó hasta Mexicali que estallaría una bomba en el edificio Matrix Aeronáutica del aeropuerto de Tijuana. El reporte llegó a Benítez, quien por radio y teléfono desde su oficina provocó una movilización en el lugar. Pronto descubrió que era una falsa alarma y llamó al presidente municipal informando lo sucedido. A eso de las 8.40 de la noche de aquel 28 de abril, el licenciado Federico Benítez llamó a su escolta personal Ramón Alarit Cárdenas y le comunicó que irían a cortarse el pelo y después pasarían a la casa del director en el sector de la mesa. Sin sus chalecos antibalas puestos, subieron a una unidad oficial pick-up color blanca. Benítez manejaba, mientras Alarit Cárdenas iba de copiloto. Los dos se centraron en una plática, que sería la última de sus vidas. Salieron de la 8.00. Dieron vuelta por la avenida Revolución en dirección hacia la vía rápida poniente. Iban a una velocidad moderada, aunque no había mucho tráfico. Pudiera ser que sus verdugos ya los iban siguiendo. A las 9.07 minutos de la noche, cuando iban a la altura de lo que hoy son los establecimientos comerciales Petco y Costco, que en ese año no existían, y donde era un extenso terreno baldío lleno de zanjas, hierba y tierra, un necherote color blanco les bloqueó el paso, por lo que Benítez bajó la velocidad de la patrulla. Cuando de pronto, desde una bronco color guinda y desde su lado izquierdo, salieron 10 disparos de una AK-47 de fabricación china. El sicario era un profesional. Por la perfección de los tiros, de 10 que hizo 7 dio en el blanco, 5 pegaron en el cuerpo de Benítez, y 2 en el de Alarit, quien perdió la vida al instante. A pesar de que el matón utilizó una AK-47 que generalmente disparan en ráfaga, este utilizó la función semi-automática. No dejó rastro, ni siquiera los casquillos que caían dentro de la bronco. Además, en la zona que atacaron, tenían un 90% de probabilidades de escapar. Todo indicaba que el crimen había sido planeado por mucho tiempo y por profesionales. La patrulla, ya sin el mando de Benítez, giró hacia su derecha y terminó incrustada en una zanja de la calle La Laja de la Colonia Los Santos. El todavía director seguía con vida, pero ya inconsciente, mientras sus atacantes se daban a la fuga con rumbo desconocido. La policía y demás tardaron 10 minutos en llegar al lugar de los hechos. Benítez fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja, a unos metros de ahí. A las 9.50 de la noche, fue declarado sin vida por los médicos que lo atendieron. Minutos después del atentado, todas las corporaciones policíacas, PGR, PJE, municipales y cuerpos especiales, desplegaron un operativo por todo Tijuana, en busca de los asesinos. Instalaron retenes y detuvieron sospechosos en casi todas las principales calles de la ciudad. El operativo Alfa General terminó con la detención de 7 sujetos sospechosos. En el Burua se encontró una Cherokee negra abandonada, y en los edificios del Panamericano una bronco color guinda, como la que mencionaron los testigos. El indignante hecho se sumaba a la cadena de violencia que azotaba a todo el estado en los primeros meses del 94. La noticia se hizo internacional. El FBI y la DEA se ofrecieron al gobierno mexicano para apoyar y descubrir a los culpables del caso Benítez. El entonces gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple, calificó la agresión como poderosa, y como una declaración directa contra su gobierno. Por su parte, el entonces alcalde de Tijuana recibió amenazas, por lo que puso más escoltas a su cuidado. Por otro lado, de los 7 sospechosos detenidos, 6 fueron liberados, al no encontrárseles responsabilidad en los hechos. Uno se quedó detenido porque contaba con una orden de aprehensión por los delitos de fraude y portación de arma de fuego. El día 29 de abril, Benítez y Alarit fueron velados en la funeraria del río. Al día siguiente, 30 motocicletas en formación encabezaron el cortejo fúnebre, desde la funeraria hasta la Catedral de Tijuana en la zona centro. A las 12 horas, en la iglesia se dieron cita un sinnúmero de funcionarios municipales, estatales y federales. Después de la ceremonia religiosa, a las 2 de la tarde, los cuerpos de los recién caídos fueron llevados a la explanada del Palacio Municipal, donde la bandera de México ondeaba a media asta. En el lugar había decenas de personas entre los que estaban la esposa e hijos de Benítez, así como la familia de Alarit. También se hicieron presentes el jefe del FBI, el procurador de San Diego, el jefe de la policía del mismo lugar y un representante de la DEA, quienes montaron una guardia de honor. Osuna Jaime, ante la muchedumbre, reconoció a Benítez como un hombre honesto y entusiasta. Para suplir en el puesto a López, se mencionó a Jorge Álvarez, a Antonio Cano y a Alfredo de la Torre. Al final y el 2 de mayo del 94, tomaría el mando de la dirección de la Policía Municipal de Tijuana, Víctor Vázquez. El crimen de Benítez provocó rápidamente hasta cuatro hipótesis. Una apuntaba al narcotráfico, otra decía que fueron los mismos policías municipales que no estaban de acuerdo con las reglas de Federico. Una más decía que fue por los pleitos con elementos de la PGR y una última, por el caso Colosio. Por mucho tiempo hubo especulaciones de todo tipo. Con el paso de los años, se conoció oficialmente que quienes organizaron el crimen de López fueron narcotraficantes y los ejecutores narcopolicías judiciales federales. Al final, el crimen nunca fue aclarado. Lo que es real, es que a partir de la muerte de Federico Benítez, las detenciones y todo lo demás bajaron. El licenciado Benítez tenía 42 años de edad cuando falleció, a la RIT 41. Los restos del exdirector de la Policía Municipal de Tijuana, descansan en el municipio de Tecate. En honor a la vida que le quitaron sirviendo a la ciudad, su nombre fue puesto a un bulevar en aquel mismo año del 94. Antes era conocido popularmente como el bulevar del ferrocarril, aunque se llamaba oficialmente Josefa Ortiz de Domínguez. También se le puso su nombre a una escuela, y se realizó una serie, que el 90% son mentiras. Por su parte, Alarit Cárdenas también fue honrado con una pequeña calle que conduce a la Plaza Carrusel. En mayo de 2022, en Tecate, Baja California, se inauguró un bulevar con el nombre de Federico Benítez, todo en honor al director caído. Así fue como las balas arrebataron la vida de un funcionario valiente y honesto, que fustigaba a los delincuentes, hasta llevarlos tras las rejas. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.